Hola chicos, aquí estamos en mundo Pixelmon 3 y parece que miran la casa cambiado. What the fuck, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este animal? ¿Qué es este Pokémon? ¿Hay un boss ahí? Ven, honor, hazlo. Yo voy a jugar mis Pokémon y... ¡Suerte! Yo voy a jugar mis Pokémon, ¿acaso? ¡Faleance! Vale, vale, vale. Chicos, iba a hablaros de la Gala de Delizzo, que es mañana. A la mañana hay una Gala de Delizzo, que es muy importante, porque saben que el equipo que gana la Gala de Delizzo... ¡No, esperas más, quédate cerca que vas a spunear! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Le duermo, le duermo, le duermo! ¡No, ha evitado el ataque! ¡Qué mala suerte! ¡Vamos! A huido. Se ha dormido, se ha dormido, se ha dormido. Puedo ganar. Vale, lo primero es... Drenadoras. Drenadoras. Le planto una semilla, perfecto. Le vamos a pagar el somnífero para que duerme otra vez. Mirenla. Me ha matado directamente. Azumarill, si no me mata de una... Ah, tiene que dormir, río. No te creo. ¡Ojo! Suerte cada momento, no me sirve. No me importa. ¡Ojo! ¡Opa! ¿Un crítico? ¿Ha huido de nuevo? ¡Crítico! Ya está, llegado, llegado. Muchas gracias. ¡Facilito! Pues empecé muy bien este... Este día. ¡Oh! Lataba Terax y un Doomita. Trece menos doscientos setenta. Vale, lo tengo, lo tengo. A ver. ¡Desaparizado! ¡Vamos! Impact Ruino. Va, desaparecido. ¡Super tiro! ¡Ojo! Visto el agua. ¡Uff! Efe. Vale, hay que pensar bien. Hay que pensar bien. Es agua y... Vuelo, ¿no? Forador. Si es lo que va a hacer más daño, es triturar algo en eso. Porque Casca no va a ser tan doñado, ¿no? Si es... Agua. Supersónico. ¿Qué es esto? Está confuso. ¡Yes! Alfonso, no hay igual, por favor. Paraístate, paraístate, paraístate. Paraístate. ¿Sí? ¿Está paraístate? ¡No! Me confundí y me ataque a mí mismo, la puta madre. ¡Ojo! ¿Está a tres por ciento? ¿Un ataque más? Sí, sí. Increíble. Increíble. Otra tabla. Y un cálculo. Me sirve. Mañana hay gala de liderazgo y será... Será un Skywars. Un Skywars es decir, pvp de Minecraft. Conto y yo, estamos juntos. Yo creo que podemos ganar. Podemos ganar totalmente. El equipo de fuera es muy bueno también, porque... Hardy. Skywars va a morar muchísimo. Y si ganamos la gala del lunes, estamos inmune. Y se inmune ahí, para la gala del jueves, es muy god. Es muy, muy god. Que se me gana la semana de después. Es imposible que estemos eliminados. Y aquí no podemos ser nominados. Tenemos un Gengar. No. Gengar no. Un Hunter. Tenemos que intercomiar Pokémon. Munch. ¿Quieres que haga yo la máquina aquí? Y así la tenemos en casa. Porque de todas las más, la tenemos que tener. Y cuando vuelves, lo hacemos. Vale chicos. Es el momento de craftear la máquina de intercomio. Tengo todo ahora mismo para hacerla. Esta parte, esta parte, esta parte, esta parte. Vale. Bien. Y ya está. Tengo todo. Máquinas de intercomio. GG. Y si no me equivoco, la puedo poner de todas partes. Y la puedo romper, ¿verdad? No, vente, vente. Vamos a intercomiar el Pokémon. Mira. Y ahora ponlo de nuevo. Ponme de nuevo. Este. Que tenias. Vale. Pero vengo. Y lo vamos a intercomiar. Y los dos van a ir evolucionar. Y... Y ahora. Ya está. Te doy esto de nuevo. Y ya está. Gracias, Hunter. Chicos, vamos a hacer las misiones diarias con Hunter. La primera. ¿Dónde está? Está aquí. Hostia. Mira, mira. Has puesto este TP. Sí, dale, dale. Venga. Venga. Estaba grabando, ¿verdad? Estaba grabando. Sí, sí. Estaba grabando. Vamos a hacer las misiones diarias con Hunter. Let's go. Mira, aquí está. Es este. Vale. ¿Qué dice? Ah, mira. Me puedes decir porque... Ah, no. Buenas, viajero. Vengo de una aldea muy lejana que posee unas aguas termales curativas. Muchos no se lo creen, pero te estoy diciendo la verdad. Si quieres, comprobarlo por ti mismo. La aldea se llama Sakurashi y posee un gran... Una gran pagoda rodeada de cerezos. No tiene pérdida. La gente de esa aldea es muy amable y no dudarán en prestarte ayuda si la necesitas. Además, hay más sitios emblemáticos en la ciudad como el Dojo Medicham. Vamos. 555, 1.530. Ahí está todo al por culo, amigos. ¿Qué había que hacer? ¿Cuál era la misiones diarias? A ver qué pienso. Aquí está. Felipe. Bien. Vale. Tengo una gacha. Un poco de dinerito. Tira. Pelea contra este. Voy, 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 voy. Estoy reventando. What the fuck. Una caña vieja. Bueno. Misión diaria de hoy, chicos. ¿Cómo llevas tu al nuevo viaje? ¿Te estarás preguntando que cómo conozco vuestro nombre? Pues te diré, Avela. Yo puedo ver el futuro y ya vas decidir que llegaras a esta gran ciudad bendizada por el gran Victini, el Pokémon de la Victoria. Lo que te diré ahora podría llegar a salvar una de tus numerosas vidas. ¿Estás seguro de que quieres conocer tu futuro? Sí, quiero conocer mi futuro. Si haces todas las misiones y usas bien los recursos que te proporcionan, hay una pequeña posibilidad de que no fallezcas dentro de un gran volcán cuando la entrada de su cueva sea abierta. Vale. Hay que ir en estas coordenadas. Parece que hay un volcán. Y hay que llevar armadura. Van de SPV de Minecraft. Ah, es aquí. Vale, vale. Ya sé que es. Ya fui aquí. Se recuerdan, chicos, del primer día. El primer día de encontrar esta vía muy rara. Y no se ve que era. Oh, Goyo. Buenas aventureros. Ya me he negado la información de que te envía mi amigo Josef, ¿sí? Tranquilo, a pesar de que mi pueblo ha quedado arrastrado por el volcán, estoy bien al igual que el resto de mi pueblo. Ok. Uy, se está. Me están dando las cosas igualmente, aunque tenía el inventario lleno. Vale, chicos, es hora de mis dos gachas diarias. Let's go. A ver qué me toca. Por favor, que me toque. ¿Qué me puede tocar? Bueno, 40 de hierro es God. 40 de hierro, por favor. 40 de hierro, por favor. 40 de hierro, por favor. Bueno. Ni a mí le va a gustar, I guess. 40 de hierro. 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 No. Bendita. Bueno. Lo más común, obviamente, me ha tocado. Sí, capturamos Pokémon wise. Es una pelea con Pokémon. ¿Quieres que traiga 20? Por favor. Ni las pulgas. Venga, venga. Esperamos, esperamos. Ok, ok, espera. Deja curar. Pero tú los tienes super altos de nivel, la puta madre. No, solo tengo un 2 y un 30. ¡Ah, la mierda! Vamos, vamos. Espera, espera, espera. ¡Uy, que dos gachas! ¡Ja, ja! ¡Jajaja! 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 ¡Me has atacado medio acomiado! ¡Ah, me has atacado medio acomiado! ¡Ah, sí que me ha ido poniendo! ¡Ah, sí que me ha ido poniendo! ¡Oh, lo ha acomiado! ¡Increíble! Sergio. Se jode este tipo de juego, ¿no? Me va a reventar. ¡Pues claro! A ver. No sé qué dato que tiene. ¡Ah, asco es! ¡Ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Sabe jugar! Voy a quiero reventar la mina. Le voy a hacer un triturar. Le voy a dar comida. Vale, vale, mola, mola, mola. No le voy a comer. Voy a hacer triturar el nuevo. ¡Ja, ja! Le voy a matar antes. Igualmente. Voy a comer. Le voy a hacer el nuevo. ¡Ah, le voy a comer a Pikachu! ¡Uh! Le voy a dormir. ¡Oh, me creo un montón! ¡Nueve retrocesinos! ¡No, WTF! ¡Me va a matar! ¡No te creo! ¡Fuck! ¡Oh! ¡No estoy muerto! ¡Bien! ¡Le voy a matar! ¡Le voy a matar! ¡Bien! ¡Vamooos! ¡Ojo a Flaffi! ¡Uff! ¡Es eléctrico! ¡Drenadoras! Antes de morir. ¡Y me ha matado! ¡Hala, mira! ¡Lo lo he reventado! ¡Ah! ¡Vamos a desayunar! ¡Ya está! ¡Me la voy a tener que hacer el otro! ¡What! ¿Qué ha hecho? ¡Megaotter! ¡O sea, no ha hecho nada de daño! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, lo digo es agua! ¡Soy tonto! ¡No! ¡Yo no tengo ninguno nivel 30! ¡Todos son nivel 20! ¡Oh! ¿Puedes hablar? ¿Me escuchas desde el principio? ¡Sí! ¡Ah, la mierda! ¡No sabía! ¡Literalmente no tengo ni uno solo nivel! O sea, que se llama nivel. Es que mi Aivosaur es el plazo de roto. ¡Vamos a ganar! ¡No! ¡Ooooh! Porque sacas un Psydua, adeante de un Phantasma. Así que te he reventado. ¡Amigo! ¡Está rotísimo este! ¡What the fuck! TODOS SON NIVEL 20, QUE ESPERAS, PUTO DANGY, DANGY Me ha gustado el primero del combate, lo has hecho bien Tipo, comiendo los Pokémon Es que Gerardos es mi único nivel 29 Fuera de ahí todos son 20, 20, 29 y 33 No, no es normal, no es normal Pero me ha gustado cuando comiaste, depende de los tipos No sé si sabes hecho aprobista, pero lo has hecho bien Es que me sé los básicos ya, ese que sacaste no sabía ni que era Sí, ya tenemos otros puntos de la semana chicos ¡Oh! ¡Shine! ¡No! ¡No! Estaba seguro que era Shiny la puta madre Vale, vale, como lo mato, como lo mato Un planta, uff Es que no tengo ningún fuego, tío Eh, venga, Shiny ya, a ver si cuela NIVEL CETIN Vale, yo tengo ATAQUE ARENA Y POFETON LODO, que es para mí, POFETON LODO, no? Pero eso, y para que la persona disminue un montón, ahí está Vean chicos, estamos con un post legendario Usando una strat de... Eh... Bajar la prisión al máximo Pues ya está, ¿no? Está a menos 6 de prisión Ya está, ya está Vale, pues vamos a combiar Vamos a combiar Vamos a combiar A... Xizor Entonces, esto no sirve, ¿no? Porque es neutro, me imagino Ajá, sí, es neutro, vale Igualmente, con el STAB Le quito un poco, a lo menos Hostia, eh Estoy esquivando todo Vale, y aquí BAM Hacemos TURTUNATOR Amigo, te voy a reventar Carcinación Uh, GG, lo voy a tener GG Único poco, un tipo de fuego que capturé hace Eh, la strat, la strat es buenísima, eh Vamos, he tenido ¡Oh! Espera, repartir ¿Funciona así, pongo varios? ¿Puedo poner varios? ¿Puedo poner varios? Sí, sí, que puedo, creo, ¿no? ¡Sí! Madre mía Eso es god, eh GG Es que ya está ¡Ah, no se divide más! Estoy re perdido Ah, está aquí Por fin ¡No! What the fuck? ¡Qué suerte, amigos! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Para número elección? ¿Varió la pena? Hostia La madre que me parió ¿Qué pasa, amigos? Choyscarf El pan número elección ¡Hola! ¡Oh, Frigo! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo? Bueno, hoy me ha tocado... Oye, Frigo Porque hablas por el izquierdo ¿Cómo le haces? Pues... Yo te escucho desde lejos Y yo creo que estás cerca Tú imagínate What the fuck? Estamos en la mierda Sí, yo también escucho, Frigo Un poco de Skynla, creo Siempre se me escucha por el izquierdo Un poco de eso Esto ¿Qué? What the fuck? ¿Por qué lo pasaba justo ahora? No, vale, porque mira Es un mega ¿Cómo lo has tenido? Madre mía, qué suerte Amigo, yo me voy en un minuto Adiós con algún besito ¡Mua! ¡Oh, no! ¡Noooo! ¡Conter! Adiós, Frigo No, no te vas Por cierto, mucha suerte, digo Felicidades por lo que ganaste el otro día ¡Eh, gracias! ¡Alexa, calla! ¡Dios, qué susto! Sí, he escuchado algo detrás de ti Se ha puesto a Alex a hablar No, ¿por qué? Para felicitarme ¡No! ¡Ja, ja! Y estoy feliz ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Vamos, Frigo! ¡Muchas gracias! Bueno, me queda nada de tiempo, chicos Pero muchas gracias a Frigo A él Grande Chicos, vamos a buscar una Merch from Island A ver si podemos encontrarla Antes de que se termine el día Pero se termina en nada ¡No! ¡Estás muertísimo! Me sirve Más XP ¡No, chicos! No quiero verme ¡Quiero jugar más! ¡Quiero jugar más! Pero mañana podemos jugar 5 horas Así que todo bien Bueno, chicos Muchas gracias por mirar este episodio de Mondo Pixelmon Espero que os haya gustado Que sea el chat de YouTube o el chat de Twitch Y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao, chao!